Hola, hola, bienvenidos a mi canal. It's been a while since I filmed a video in Spanish, entonces hoy lo vamos a hacer el video en español y voy a estar hablando de algunos productos que me han estado gustando ahorita para el tiempo de otoño. Los productos que voy a estar hablando hoy son productos que me encantan para ahorita este tiempo, donde se está haciendo un poquito más frío en las mañanas, entonces voy a estar hablando de productos de maquillaje que recientemente he empezado a usar y también unas cosas de moda que me encantan para este tiempo del año, entonces hay que empezar. Voy a empezar con los productos de maquillaje. Esto no necesariamente es para el tiempo de otoño, pero son productos que apenas he empezado a usar yo, entonces me gustan muchísimo. Fui a Sephora el otro día y compré este Laura Mercier Tinted Moisturizer. Esto viene siendo como una base de maquillaje, pero a la misma vez es como una crema, o sea, te ayuda a que también tu piel esté hidratada. Y esto también lo que me gusta es que tiene bloqueador del sol, tiene SPF 30, entonces me gusta porque es las dos cosas a la misma vez. Entonces viene siendo crema, base de maquillaje y también bloqueador del sol, entonces me gusta porque es todo en un tubito. Y también compré este NARS Concealer, que viene siendo un corrector que yo he escuchado muchas buenas cosas. Sí me encanta esta marca NARS. Nunca había tratado sus productos como de piel o como de base de maquillaje, entonces este es el corrector y me gusta muchísimo. Mezcla muy bien, o sea, no queda como seco ni nada y se mezcla muy bien con mi base de maquillaje. El siguiente producto que me encanta ahorita es este Cloud Pink, que viene siendo una marca Glossier. No sé si han escuchado de esta marca, pero esta marca está muy popular ahorita y básicamente lo que esta marca se enfoca es maquillaje para las muchachas que no les gustan tanto maquillaje, o sea, más como un look natural, que realmente no soy yo. A mí sí me gusta exagerado y... Pero sí hay días que me encanta verme más natural. Esto viene siendo un blush, no sé cómo decir blush en español, o un rubor. Viene siendo como un rubor esto, pero en forma de crema, entonces es muy fácil de aplicar. Eso es lo que traigo en los cachetes ahorita, es algo muy, muy natural, muy simple, nada exagerado, yo creo ni se puede ver, pero sí le da un poco de color a la cara. Entonces me gusta porque este color es un light pink, o sea, es un rosita muy bajito, entonces se ve muy natural a la cara, especialmente como para mí, que yo soy un poco más morena. Me gusta porque días que quieres más, te pones un poquito más crema y nomás con los dedos, yo me lo aplico con los dedos, nomás así. Y luego días que quiero algo más natural, nomás le pongo menos. También quería hablar sobre esta paleta que yo sé que antes estaba... todos hablaban de esta paleta. Esta paleta es de Morphe y es el 35-0. Cuando salió esta paleta como hace, uh, no sé cuántos años, como tres, cuatro años, como tres, cuatro años salió esta paleta. Y esta paleta es literalmente para mí, lo veo y pienso otoño. Entonces me encanta, entonces recientemente lo saqué porque lo había tenido allá escondido en... He tenido escondido allá en mis cajones, entonces el otro día lo encontré y dije, ah, me encantaría para ahorita este tiempo del año. Entonces eso es lo que traigo en los ojos ahorita. Entonces me gusta mucho porque hay muchos cafés, muchas cosas muy neutrales, pero a la misma vez hay estos anaranjados que me encantan, que es lo que usé hoy en los ojos. Y otra cosa que les quería mencionar de Morphe son sus pestañas. Recientemente me han encantado. Estas valen solo cuatro dólares, también son las pestañas que traigo hoy en los ojos. Solo cuatro dólares y me encantan porque se ven de buen gusto y se ven que están hechas bien. Y yo realmente las puedo usar como más de cinco veces. Yo creo les doy unas diez usadas antes de tirarlas. Después de ya cuando veo que ya se están cayendo, maltratando, ya están todas chuecas, entonces ya las tiro. Pero siento que por cuatro dólares son muy buenas pestañas. Otro producto que apenas he estado usando y que me encanta ahorita es este Milk Kush Brow. Este viene siendo como un gel, pero para las cejas. Y a mí me encanta porque yo soy bien cejuda. Hoy lo traigo en las cejas. Por cierto, tengo que ir a sacarme las cejas porque creo que me están saliendo. Pero me encanta porque los acomoda los pelitos y los dejan su lugar. Y me encanta porque se ve como si mi ceja fuera más grande. O like, se queda en su lugar, ¿me entiende? Si ustedes también tienen ese problema, realmente les recomiendo esto porque me han cambiado la vida. Les quiero mencionar sobre unos productos de pelo que han estado usando. Estos son de la marca Whey. No este tipo de Whey, ¿eh? Es Whey. Pero se escribe así. Y me encantan como huelen estos productos. No nomás son buenos productos y me sirven muy bien a mi pelo. Tengo aquí en la mano son hairspray que vienen siendo como spray para el pelo. Como cuando me lo enchino, me lo pongo y ayuda a mantener el chino. Pero hay diferentes productos que venden. Venden hasta shampoo, conditioner y todos los productos que venden, no les miento, huelen... No sé cómo explicarles el olor. Like, es un olor que realmente nunca había olido antes, pero huele tan rico y tan... Es un olor rico pero limpio, si me entienden. Y estoy muy, muy emocionada porque voy a estar trabajando con ellos. Entonces, me han mandado todos sus productos. Entonces, los he estado usando por las pasadas dos semanas. Y me encantan todos los productos. Entonces, les quería hablar de ellos porque sí, valen la pena. Ok, ahora eso es todo de, like, productos de, like, maquillaje y pelo. Ya, eso es todo. Pero sí les quiero mencionar esta vela. Esta vela es de Bath & Body. Literally, es la mejor vela para otoño. Huele como, no sé, huele como... It smells like the holiday spirit. No sé cómo explicarle. A mí me gustan mucho las de lavanda porque me ayudan a relajarme. Me siento más como en spa. Pero esta me encanta. No me gustan muchos tan dulces, pero esta está perfecto. O sea, me encanta. Esto lo voy a estar usando en mi cuarto ahorita en esta temporada. Ok, ahora les voy a mencionar piezas de moda o ropa y todo esto. Porque a mí me encanta la moda. Compré esta gorra que me encanta. Lo compré de Urban Outfitters. Y me encantó. Esta gorra me recuerda a una marca que venden que se llama Lack of Colors. No sé si la han escuchado. Pero esa marca de Lack of Colors... Oh my God. Las gorras las venden como a $120. O sea, muy hermosas las gorras. Pues, muy, muy, muy hermosas. Pero, no, no, no. Ahorita no estamos para eso, amigos. $120 no. Entonces, encontré esta que es muy parecida a una que ellos venden. Y la compré en Urban Outfitters. Y solo me costó $40. Que todavía se me hizo un poco carita. Pero me gustó tanto y me gustó el color que dije yo, me lo voy a comprar. Me encantan las gorras para el tiempo otoño. Es tiempo para sacar todos sus cardigans, sus saquitos ligeros, sus gorras. Todavía no los beanies, but we'll get there. Ok, otra cosa que les quiero mencionar para el tiempo otoño es plaid. Yo no sé cómo decir plaid, pero viene siendo este pattern o este estilo. Con las rayitas así cuadradas. Se está usando muchísimo. Estos pantalones son de YMI. Y todavía no los he usado. Apenas me los mandaron. Pero veo que se está usando muchísimo en las camisetas, en los pantalones, faldas. Especialmente en las falditas. Es bien bonito. Y otra cosa que se está usando para el tiempo otoño es el material corduroy. Que viene siendo esto. No sé si pueden notar la textura de esta falda. Pero se llama corduroy. Pues no, así le decimos en inglés. No sé realmente cómo se dice en español. Pero se están usando muchísimo. Y me encantan como estos pantalones también son como corduroy velvet. Un material muy bonito. Entonces esta temporada veo que también se va a estar usando mucho el corduroy. Los animal prints no se van a ningún lado. Animal prints se me hace que se dice huella de animal. O sea, el material que usan o es como si fuera de la piel del animal. Esta bolsa tiene como de un crocodile, como de un cocodrilo. Y me encanta esta bolsa. Entonces igual este tiempo de otoño se va a seguir usando muchas diferentes prints de animales. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartir ahorita para el tiempo de otoño. Es una temporada que a mí personalmente me encanta tanto, tanto. Entonces realmente lo voy a disfrutar. Entonces ojalá ustedes también disfrutaran este video. Esos son los productos que ahorita a mí me han estado gustando para esta temporada. Comenten abajo qué tipo de productos ustedes están usando, cuáles les gustan ustedes para este tiempo del año. Puede ser cualquier cosa, hasta un tipo de café que debería de probar. Díganme allá abajo en los comentarios. Bueno, me voy a acabar de arreglar porque voy a ir a comprar unas calabacitas con mis amigas. Y vamos a esculpir como diferentes formas en las calabazas. Entonces con eso me despido. Muchas gracias por ver este video. Por favor like, comment, subscribe abajo y los veo en la próxima. Bye!